El Centro de Atención Múltiple en Tecate cuenta ya con una ola de estimulación sensorial única en el municipio para el desarrollo de los sentidos de los alumnos. Así lo dio a conocer el director del CAM en esta ciudad, Luis Fernando Leiva Zamora, quien señaló son alrededor de 90 alumnos que conforman los dos turnos que operan actualmente, los que se podrán ver beneficiados con el uso de las herramientas que esta aula ofrece y que estimula sentidos como la vista, el oído, la ubicación espacial y el manejo de la sensibilidad. Este es un espacio en el que los chicos de nuestra escuela van a estar interactuando y lo que se pretende con esta aula es que los sentidos, que es el medio por el cual aprenden o el medio más elemental para el aprendizaje, sean estimulados tencionalmente, se esté trabajando la vista, el oído, la propriocepción, que es el sentido de dónde se ubica el alumno con respecto a su propio cuerpo, que sienta su propio cuerpo, su piel, ¿verdad? Y todos los sentidos para que el alumno pueda desarrollar esos aprendizajes. Se van a ver beneficiados alrededor de 90 alumnos que son los que están en ambos turnos porque es un espacio que ahora recientemente se habilitó este ciclo escolar, el turno vespertino. El aula cuenta con una alberca de pelotas y una cascada de luces de fibra óptica, música e instrumentos musicales, un aura proyectora de imágenes y luces de diferentes colores que emiten figuras, un tapete de textura en el que descalzo el alumno puede sentir las diferentes sensaciones de lo que pisa y que son enviadas a su cerebro para estimularlo, un difusor, un chaleco de peso, objetos cilíndricos, entre otras herramientas. Tenemos un tapete de texturas, un camino de texturas donde el niño descalzo va sintiendo las diferentes texturas que hay, sacate, una madera, un piso blando, un piso duro, que eso al sentir el niño pues le envía cierta información a su cerebro que se estimula. Tenemos también ahí al fondo un tubo de burbujas que tiene unos pececitos y unas luces que cambian de colores que ayuda también a que el alumno se entre y su atención, se relaje y tenemos también crear un ambiente a través de las luces, un ambiente tranquilo, un ambiente a lo mejor más estimulante. Hamaca o columpio, el cual se utiliza también para el sentido propioceptivo en el cual el alumno pues siente el movimiento, siente la ubicación de su cuerpo en el espacio. Las necesidades de cada uno de los alumnos que asisten al CAM varían, señaló Luis Fernando Leiva. Se cuenta con alumnos que necesitan aprender a manejar y expresar su sentir, manejo adecuado de movimientos físicos, algunos más requieren una mayor estimulación, por lo que el ingreso es de manera individual o en grupos pequeños. Por último, agradeció el apoyo de todos los que participaron en el desarrollo de este espacio tan importante. En nuestra escuela tenemos algunos alumnos que su capacidad es muy limitada, entonces la manera más sencilla de que ellos puedan estimular su aprendizaje, estimular su cerebro es a través de los sentidos. Y entonces es aquí donde nos vamos a abocar a trabajar con estos alumnos que requieren ciertos mayor estímulos a través de los sentidos. Pero también se trabaja con los alumnos que presentan autismo, ¿verdad? Porque algunos son muy sensibles a algunos sonidos y entonces requieren poco a poco irse habituando a esos diferentes sonidos o algunos son a veces muy tranquilos y requieren también que podamos darles más estímulo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. Gracias. 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 Gracias.